Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tu canal El Rincón de Sarita. Mi nombre es Sara Cruz y te doy la bienvenida a este tu espacio, tu canal. El día de hoy vamos a preparar un atuncito a la mexicana, pero en frío, con un aderecito bastante, bastante rico, para que salgamos de lo habitual. ¿Quieres saber cómo lo vamos a realizar? Te invito a que te pongas cómoda y vamos a empezar. Los ingredientes que utilizaremos en esta ocasión son... Aquí tengo aproximadamente 3 latas de atún, las mías son latas grandes, cilantro, cantidad necesaria, cebolla blanca, cebollita morada, aguacate, jitomate, pimienta, aceite de olivo, sal, jugo de limón. En esta ocasión voy a trabajar con estos limones y ahorita les voy a ir explicando por qué tengo estos limones. Adicional, vamos a tener también un poquito de chipotle. Estos son todos nuestros ingredientes. Ahora sí, vámonos a la elaboración. Ok, vamos a empezar. De este lado, yo ya tengo mi jitomate. La cantidad de jitomate va a ser completamente a tu gusto y casi siempre yo les marco cantidad necesaria. En mi caso, piqué aproximadamente unos 4 jitomates. Vamos a agregar nuestro cilantro de igual modo, es cantidad necesaria. Este va picadito. A mí me gusta más ponerle cebolla morada. Se me hace que es un poco menos fuerte en sabor que la cebolla blanca. Esta cebolla morada, como ven, salió muy pequeñita. Entonces, si fuera una cebolla grande, pondría la mitad de mi cebolla morada y la otra mitad sería de cebolla blanca. Pero como esta es pequeña, bueno, vamos a ponerla toda y nada más voy a tomar un pedacito más de la blanca. Extra voy a poner aproximadamente un cuarto de cebolla blanca. Si no encuentras de estos limones, que son limones amarillos o limas, ponle del limón que tienes en casa normal. Yo estoy trabajando con estos limones porque me costó mucho trabajo conseguirlos y los estoy utilizando para un curso. Entonces, el sabor que brinda es bien diferente. Por eso es que los estoy usando ahorita. Pero si no los hubiera tenido, hubiera utilizado de mis limones verdes que normalmente tengo aquí en casa. Pero el sabor es bien distinto. Es un limón como que más dulcecito, más rico. La cantidad de limón, pues, depende mucho de su gusto. Ya saben que a mí me gustan mucho las cositas así como que más aciditas. Entonces, se los voy a dejar a su gusto. Aquí mismo voy a agregar mi aceite. Mi pimienta. Y voy a reservar pimienta para ahorita que ya agregue yo mi vinagreta. Voy a agregar. Y depende de tu gusto, ¿eh? Uno. Bueno, le voy a poner dos para que quede así como que más chilosito el asunto. Pero pónselo tú a tu gusto. Ponemos nuestro atún. Voy a agregar un poquito más de sal. Un poquito más de pimienta. Saben que la pimienta recién molida es... Me gusta mucho el sabor que le da a los alimentos. Lo que va a ayudar a que nuestro aguacate no se vaya a oxidar es precisamente la preparación que hicimos. Vamos a mezclar con la vinagreta con la vinagreta con el aceite de oliva. Esos son dos antioxidantes que nos funcionan muy bien cuando trabajamos con aguacate. Vamos a mezclar. Pruebenlo de sal, que les gusta a ustedes. Vamos a servirlo en una tostadita y a ver cómo nos quedó. El aderezo le da muy buen sabor, fíjense. Ah, qué bueno está. Te queda un saborcito así como que medio chilosito, pero saben que yo no como mucho picante. Pero no está incomible, o sea, está bastante, bastante bueno. Está bastante, bastante rico. No toñaste para allá. Te voy a recordar rápido mis redes sociales. En Facebook me vas a encontrar como Sara Cruz. Mi fanpage, si no le has dado like, corra darle like. Porque ya estamos subiendo mucho contenido en la página. Y es contenido que no tenemos aquí en YouTube, recetas, videos de cursos que ya estamos empezando a liberar. Entonces los vas a encontrar en la fanpage que es Sara Cruz, el Rincón de Sarita. Nuestro grupo de repostería es el Rincón de Sarita. Grupo de apoyo y el de comidas, cocinando con poquito en el Rincón de Sarita. En Instagram soy el Rincón de Sarita 84 y en Twitter soy arroba guión bajo Rincón de Sarita. Tú ya sabes que tenemos una cita aquí de lunes a viernes, 3.15 a 3.30 de la tarde, hora México Centro, en esta tu sección de cocina. Y en las noches de 9.15 a 9.30 de la noche, hora México Centro, en tu sección de repostería. En una, en otra o en las dos, para nosotros siempre es un placer saber que nos estás acompañando y regalando este ratito de tu tiempo. Yo me despido de ti y te recuerdo que aquí en el Rincón de Sarita, si tenemos paciencia y ponemos mucha atención, todas nuestras recetas salen porque salen. Besos, turno en tus cachetitos en 3, 2, 1. Buen provecho. Adiós. Adiós.